Mira que al 12 lo que hice fue agregarle un 6 Y tu voy a comenzar a multiplicar Tu empezarías 6 por todo esto y te daría aquí un resultado Luego el 2 con todo esto, el 2 es el de la decena, tiene un 0 Por lo tanto dejas un espacio aquí y colocas el resultado acá Y luego el 1 cuando tu multiplicas, el 1 es el de las centenas Y las centenas tienen dos ceros Y por ende dejas dos espacios acá y luego vas a sumar Quiere decir que aquí aparecería un 0 que es el del 2 y aquí aparecerían dos ceros que es el del 100 Porque 126 es lo mismo que 100 más 20 más 6 Vamos a hacer la multiplicación entonces Observa que te quedaría 6 por 4 aquí, 24, llevas 2 6 por 9, 54, que te quedaría entonces 6 por 4, 24, llevas 2 6 por 9, 54, con los 2 que llevabas, 56 Llevas 5 del 56 Y 6 por 3, sería en ese caso 18 Con los 5 que llevabas, te daría 23 Ya tienes el 6 por el número, que sería el de la unidad Es decir, que si tu aquí representas 394 por 126 que es 100 más 20 más 6 Lo que acabamos de hacer es multiplicarlo por este valor Luego con el 2, observa que si uno está multiplicando por 2, te estás multiplicando por 20 Y ese 20 tiene un 0, por eso tu corres o en otras palabras colocas un 0 allí Y empiezas, te olvidas del 0, 2 por 4 sería 8 2 por 9 es 18, llevas 1 2 por 3 es 6, con los que llevas 7 Y este no se coloca y se deja ese espacio allí Y luego cuando multiplicas por el 1, tu vuelves a dejar otro espacio Y no es porque simplemente la maestra o el profesor o como tu le quieras llamar le provocó No, es por esto Tu no estás multiplicando por 1, tu estás multiplicando por 100 Y ese 100 tiene dos ceros, es decir, dos espacios Aquí serían dos espacios Y cuando multiplicas 1 por 4 sería 4 1 por 9, 9 Y 1 por 3, 3 Y te tocaría sumar todo esto Que efectos prácticos en la multiplicación se deja con esto así Sigue, y empieza la suma vertical por dígitos 4, 6 más 8, 14 Llevas 1, 4 Cuando llevas aquí 1 sería 3 Más esa 1, 4 Más 8, 12 Más 4, 16 Llevas 1 Que sería en ese caso 19 Cuando sumas esta fila Y la que llevas aquí me daría 4 Quiere decir que la multiplicación me daría 49,644 El resultado va a multiplicar 394 por 126 Y observa que lo que tu estás haciendo al final es multiplicando 394 por 6 Y lo colocaste aquí 394 por 20 Y lo colocaste en la siguiente fila Y 394 por 100 Y lo colocaste en la última fila Y luego sumaste todo Que es la propiedad distributiva 394 por 100 Más 394 por 20 Más 394 por 6 Esas 3 multiplicaciones Tu las estás haciendo Y luego lo que estás es sumando los resultados Eso al final es la multiplicación Y se puede concluir que es una suma abreviada Imagínate tener que sumar 126 veces el 394 consigo mismo 394 más 394 más 394 126 veces, perdón No lo vas a hacer Simplemente haces una multiplicación Para abreviar la suma Y obtienes de forma rápida el resultado ¿Ok? Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres la respuesta A la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!